El candidato a la presidencia municipal de Felipe Carrillo Puerto por la coalición por Quintana Roo al frente, José Esquivel Vargas, admitió que está distribuyendo recursos económicos durante su campaña. En una reunión con delegados y comisariados ejidales, les aseguró que lo hace por buena onda, independientemente del posible respaldo que le den, y no por darles un sueldo. Pero al tratarse de una posible operación de compra de votos con dinero de origen desconocido, y en especial al pedirles que lo ayuden y defiendan, porque si no, no podrá seguir ayudándolos. Les dijo que de llegar a la presidencia municipal se compromete a mantenerlos en sus puestos, ya sea en el área administrativa o apoyándolos en su reelección. Y aunque lo niegue, ese dinero fue para chantajearlos y comprarles su voto.